Mami Saludos chicos! Son como estamos! Bienvenidos! Mirado y la que tendremos día de aquí Para que lo paséis genial en nuestros vlogs Y como siempre estamos haciendo locuras Vamos a llenar la piscina llena de bolas ¡Qué?! atención, estáis viendo esto o no? Oh my god, oh my god ¿Que os parece? Hay más de 100, 100.000, 400.000 Hasta el infinito Exactamente Hay más de mil bolas aquí dentro Aparte los tres pedazos de flotadores ¿Por qué hemos puesto este aquí apartado Y este aquí? Porque vamos a preparar un reto para saltar Y quien pierda, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar dos horas En el flotador de patos Se va a quedar dos horas Que no se podrá mover del flotador de patos Es buena idea, ¿eh? Será un castigo tremendo Atención Aquí la piruleta Aquí la magdalena, el cupcake Y aquí el pato El pato será el final O sea que tenemos que saltar desde aquí No, el pato será el principio, ¿no? No, 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 el pato es el final para llegar Si no, aterrizar aquí Será muy difícil, Mireia Oye, qué fashion, ¿no? Tu bañador Atención como tiene el ojo la Mireia, ¿eh? Bueno, no, porque llevo maquillaje No, pero no se nota casi ya Ya hemos, esos patos se han quedado confiscados Por Mireia Sí, no, la basura Pero chicas, si no hemos empezado aún Oh my god, chicos Evidentemente si las ratitas pierden Las voy a tener dos horas aquí En este flotador Con todo el sol Y encima amarillo Para que vengan todos los molquitos ¡Oh my god! ¡Hola! ¡Oh my god! ¡Wow! A ver, ¿quién va a ser el primero en empezar? El papi Es que me he dicho, chicos, pues voy a empezar yo Para que seguro que os vais a reír Porque me voy a pedir un planchazo Porque el otro día subimos una historia Y atención, seguidnos en esta cuenta Que aquí vais a ver las novedades Los videos que vamos a publicar después de días Es que ponemos noticias súper avanzadas Y aguanta las colchonetas Para más o menos hacer una simétrica ¡Mira, Jesús! Tenemos que contratarlo a este chico, eh ¡Oh! Ya lo sé, ay, digo Ha desaparecido ¡Oh! Te has dado la cara a Mireia ¡Una, dos, tres! ¡Atención! Quien llega a este pato Saltando por las colchonetas Será el ganador exclusivo ¿Qué? Que va a ganar Pero da igual así Un beso de Luis Una camiseta sanidad Jesús, más aquí, tío Chicas, van Genialmente fuera de la piscina para animar ¡Vábanos! ¡Rafi! 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 ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Pensaba que lo petaban ¡Hermoso! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! Mireia, ah si ya le he cogido el truquillo El próximo La segunda ronda va a ser increíble Y dale bala chicas Me está desconcentrando Pero bueno Para aquí Jesús Ha sido Jesús seguro que me ha movido la colchoneta Segurísimo ¿Habéis visto lo que ha hecho? Me ha quitado para que me ponga una hostia Tercera y otra oportunidad Tres, dos, uno ¿Habéis visto o no? Chicos He llegado De luna a diez Uno y medio Me lo pongo yo Vale, turno para Mireia Es que A mí me da mucho miedo Me da miedo A que sí chicas A mí me da mucho miedo No quiero No quiero Y se le dan Están tirando un montón de bolas Para desconcentrar A Jesús Que le ponga las concientes a Mireia A ver Mireia Unas palabras antes del salto Tengo mucho miedo No vale, no vale Eso no vale Eso no existe el miedo Tres Dos Uno ¡Ya! Es que me da miedo ¡Vamos Mireia! Ahora sí, eh Si no descalificabas bien Tres Dos Uno ¡Uno ya! ¡Ay que me da miedo! ¡Aaah! Mireia, por favor ¡Me da miedo! ¡Sin pensárselo! ¡Sin pensárselo! ¡Hacia adelante! ¡Saltos y asaltos! ¡Um, ya te quedas! ¡La parte de aquí como caiga la pierna! ¡Oh my god! La cabeza de Jesús Que esa parte Pues si viene directo Que no le... No le pase como a mí ¡Venga va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos Mireia! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡La que... ¡Mireia! ¡Jajaja! ¡No me quiero ver! Yo sé lo que ha pasado Yo sé lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Que no ha merendado y ha dicho... ¡Jajaja! ¡Oh my god! ¡Chicas! ¿Cómo no? ¿Lo he hecho muy mal? No, no la... No la has hecho mal ¡La has hecho fatal! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Segundo intento para Mireia! ¿Están juntas no, eh? Sí, sí, sí Eso es mucha trampa ¡Mireia! ¡Segundo intento! ¡Tres! ¡Mireia! 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 Es que me da miedo Mireia batía por el concurso de... de ch... de quiritos, eh ¡Me da miedo! ¡Vamos Mireia! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Pap! 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 ¡Vamos! 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 ¡No digo nada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tercer concursante! ¿Cómo te llamas? ¡Gissel! ¡Gissel! ¿Cuántos años tienes? ¡Siete! ¡Oh venga chicos! Se está por ahí detrás preparando la cuarta concursante Que no pone con las gafas Por ahí viene Si tenéis piscina o vais a las piscinas Tened muchísimo cuidado con los balones Que a veces son más peligrosos que la corta digestión O sea que no os saltéis solos Siempre con ayuda de adultos O con... adultos A ver Tercer concursante se llama Gissel Viene de... Barcelona Y está preparada para ganar ¿Preparados? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Oh my god! ¡No! 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 ¡No puede ser esta chica aquí! ¿Sí? ¡Eso es trampa! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Atención! Se acaba de incorporar el cuarto concursante ¿Cómo se llama usted chica? ¡Taria! ¡Qué chica más guapa! ¿De dónde tiene? Sí De Barcelona ¡Qué lona! ¿Y cuántos años tienes? ¡Cinco! ¡Estás atrevida! ¿Pasar hasta el pato? ¡Sí! Chicos tengo esta esperanza de quedar segundo por lo menos Ya que primera ha quedado Giselle Pero a ver Te he quedado segunda eh O sea ¿Segunda? No te has quedado en la segunda cochineta mejor dicho ¡Atención Claudia! ¿Estás preparada? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno ya! ¡No! 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 Vale, voy a hacer otro intento, me hemos quitado el cupcake, saltemos hasta aquí, hay que quedarse quieto y cuando ya tengamos el equilibrio que viene aquí, hay que saltar aquí. Si hago eso, os gano a vosotras dos y a ti, mireis ya. A mí, si yo he sido la número uno. La número uno, el tiro... Empezando por el final. ¡Oh, my God! ¡No es súper difícil! Por un momento has pensado que lo hacía. Que tiramos aquí en el botón. ¡Guau! Esta piscina es una... ¡No! Atención, chicos, lo que vamos a hacer va a ser un mega salto y aguantar. ¡Tres, dos, uno, tres! He visto un poco de trampa. ¡Sí! ¡No! Atención, chicos, vamos a hacer un mega salto. ¡Sí! Para que le deis like al vídeo y en el próximo vlog haremos saltos locos en la piscina. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira la piscina! ¡No ves! ¡Dios! ¡Guau, es que desde aquí no se nota tanto, pero es que es una pasada! ¡Si llegaste casi arriba, mira! ¡Guau! ¡Homensinos, espero que os haya gustado este super vlog! Tenemos hecho muchas locuras para que lo paséis genial, como siempre. Si queréis más locuras en la piscina y Tarte Vlogs, deciros en los comentarios qué ideas podríamos hacer para que la liemos más de lo que la liamos y lo paséis genial, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. ¡Mirad! 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 ¡Mirad!